... Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca instrumentará un mecanismo para mantener la calidad de la uva en tiempos de desajuste climático. Tras la pérdida de entre 15 y 17 millones de kilos de uva por el exceso hídrico de las últimas semanas, la cartera anunció la creación de un banco de alcohol vínico. Para ello, se destinarán de 15 a 20 millones de kilos de uva de baja calidad de esta vendimia para destilar 1.250.000 litros de alcohol. A través de este emprendimiento, el gobierno pretende corregir el déficit de calidad de la uva con azúcar cuando los eventos climáticos sean adversos a la producción. Según se estima, esta iniciativa alcanzará a unos 1.000 pequeños y medianos productores que producen en unas 2.700 hectáreas. Sobre esta nueva herramienta con que contará el sector y respecto a las proyecciones comerciales para este año, consultamos al Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el ingeniero y enólogo José Lés. Una herramienta que realmente nosotros la celebramos desde el momento que lo que hace esta herramienta es recuperar algo que hasta el momento creíamos totalmente perdido. Esta herramienta genera justamente la posibilidad de recuperar esa materia prima para darle un fin lógico y a su vez, por otro lado, poder ofrecer al sector industrial un producto terminado, un insumo, para poder mantener la calidad en lo que refiere al grado en forma genuina del propio producto uruguayo. Y eso es lo que queremos mantener. Acá hay varias cosas que queremos asegurar desde el Instituto. La sostenibilidad de algo que no tenía valor hoy, gracias a estas medidas que se han tomado desde el Ministerio, se puede llevar adelante. El otro tema importante es mantener la matriz de control que el Instituto tiene a nivel de los alcoholes que hoy tiene el vino, que son los que producen la uva y no queremos cambiar esa matriz, la cual se ha trabajado durante muchos años y hoy es ejemplo en el mundo. Entonces eso para nosotros en momentos de crisis lo que tenemos que salir es fortalecido. No podemos generar distorsiones o algo que nos haga ruido en la línea después en el futuro. En cuanto a las exportaciones, ¿cómo se viene desarrollando este año? Las exportaciones vienen bien, vienen con perspectivas de mantenerse, obviamente en años difíciles, un año que todavía tiene los efectos de España dentro del mercado internacional, con bajos precios y mucho volumen. Y justamente nosotros las medidas que habíamos tomado desde el Instituto era apoyar a la exportación para recuperar parte de ese valor vino en el contexto general. En esa medida tomada por el Instituto, lo que creemos con firmeza es que parte de ese proyecto hoy se ve fortalecido con esta medida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!